¡Hola! Mi nombre es Cinti Martínez y acá te la hago fácil. En el video de hoy les voy a contar mi experiencia haciendo house sitting en Inglaterra, aquí en esta casa. Primero que nada les voy a contar cómo conseguimos venir acá. Nosotros vimos la publicación en Trusted House Seaters con mi marido y teníamos ganas de venir a Inglaterra por el tema de practicar un poco más el inglés. Eso fue más o menos a fines de agosto o septiembre. Yo me había hecho la cuenta en Trusted House Seaters y empecé a buscar casas para venir en Inglaterra. Entre esos mandé a muchos lugares, a muchas casas, en Londres y en los alrededores, pensando que no me iban a contestar enseguida, pero al día siguiente ya tenían muchas respuestas y una de esas respuestas era de esta casa. Aplicamos en Londres por el tema de la cercanía al aeropuerto y porque además queríamos conocer Londres, una ciudad donde nunca habíamos estado. En la publicación de esta casa solo figuraba una foto del perro y decía que era por 40 días, los cuidados que teníamos que tener, que no eran muchos, era sacar a pasear al perro 4 o 5 veces al día y no darle de comer nada que no sea su comida porque es un animal que tiene problemas en el estómago. Bueno, estaba solo esa foto, una foto del perro y no había más especificaciones, solo eso. Y con lo de que eran 40 días a mí ya me convenció porque me daba bastante tiempo para hacer lo que nosotros queríamos hacer que era venir a aprovechar ese tiempo para estudiar, para hacer cursos. Lo vi a través de Google Maps y me parecía un buen barrio y tampoco estaba tan lejos del aeropuerto. Ahora estamos en Woking, es un pueblo que queda al sur de Londres. Así que bueno, no queda en Londres pero queda cerca. Como les dije, al otro día nos llegó la respuesta de ellos, de los dueños de la casa y nos dijeron que si podíamos hacer una videollamada al otro día. O sea, dos días después de que habíamos mandado la aplicación. En esa llamada, bueno, hablamos un poco, nos vendimos, les contamos las experiencias que teníamos, otros cuidados de perros que habíamos tenido. Estuvimos hablando bastante, nos mostraron al perro, un poco de la casa pero casi nada. Ellos nos contaron que se iban de viaje, que no iban a estar por 40 días y nos creíamos capaces de estar 40 días acá. Nosotros les dijimos que sí y ellos nos fueron sinceros y nos dijeron que también tenían otra pareja en vista así que que iban a hacer la videollamada con ellos también y que después de hacerla nos iban a contactar por sí o por no. Al otro día nos dijeron que sí, que habíamos sido seleccionados, así que nosotros nos pusimos en búsqueda de pasajes para venir. Le preguntamos qué día querían que lleguemos acá, nos dijeron que uno o dos días antes, que no había problema, si queríamos venir antes o queríamos quedarnos más tiempo después del house sitting para recorrer. Y bueno, una vez que compramos los pasajes, les avisamos a ellos, les mandamos un WhatsApp, nos dieron el ok y ya está. Una vez que compramos los pasajes, nos pusimos a ver cómo llegar del aeropuerto hasta la casa y bueno, había que tomar una combinación de dos trenes, así que eso ya lo teníamos medio visto. Llegamos a la casa el día pactado, nos fueron a buscar la estación de tren, vinimos hasta la casa, nos mostraron la casa, las cosas principales, cómo funciona el lavarropa, cómo funciona el lavavajilla, cómo funciona la calefacción central, nos mostraron dónde comía el perro, dónde tomaba agua, dónde duerme, sus cosas, la capa de lluvia, la correa, porque acá llueve mucho. Y nos mostraron nuestra habitación y nuestro baño. La casa la verdad que es muy grande, tiene un living bastante grande, un comedor, una cocina, un estudio, tres baños, es bastante grande. Y lo bueno de todo esto de que sea grande, es que tenemos nuestra propia habitación y nuestro baño privado, que queda en la planta de arriba, y solo está eso. Los pros que yo veo de este house sitting, es el lugar, el barrio, la verdad que es muy tranquilo, la gente la cruza por la calle y te saluda, te para para conversar, el perro es un bombón, o sea, se porta súper bien, está muy bien educado. Así todos nos estamos en Londres, tenemos muchos centros de otros pueblos por acá cerca, entonces nos queda cerca los supermercados, tenemos locales de comida. El punto que más me gustó, es que son 40 días, y al no ser un tiempo tan tan largo, tampoco es poco, y bueno, es más de un mes, te ahorras un mes de alquiler, y te da tiempo como a sentarte, a conocer el barrio, a conocer un poco la ciudad. Los contra en este house sitting, es que por más que esté a 30 minutos en tren de Londres, esos 30 minutos se vuelven una hora, entre ida y vuelta, y ya es una hora menos que tenés para conocer Londres. Y más que nosotros nos anotamos para cuidar un perro, que no puede estar más de 4 o 5 horas solo, entonces cada vez que vamos a Londres, es como estar medio a las corridas ahí, para ver de volver por él. Y además del tiempo, el coste del tren, que es bastante caro. Para que tengan una idea más o menos, el coste de ida y vuelta a Londres, desde donde estamos, desde walking a Londres, sale lo que nosotros pagamos por comida para 10 días. Entonces es bastante. Así que cuando vayan a aplicar para un house sitting, tengan muy en cuenta eso, la ubicación de la casa, qué quieren hacer en esa ciudad, si quieren estudiar, o si quieren dedicarse a recorrer. Nosotros queríamos medio de las dos cosas, y bueno, para recorrer tanto Londres, no nos sirvió por este tema que les estoy explicando. ¿Qué gastos tuvimos acá en walking? Primero que nada, tuvimos que gastar el pasaje, desde donde nosotros vivimos, hasta Londres. Obviamente la comida que consumamos estos 40 días, los gastos que queramos hacer, qué gusto nos queremos dar, el PCR del segundo día, una vez que entras en Inglaterra, un test de antígenos, o un PCR que hay que hacerse, antes de salir de España, y el tren hasta la casa, del aeropuerto a la casa. Las tareas acá no fueron muchas, bueno, fue cuidar el perro, sacarlo a pasear, darle de comer, y además de eso, el cuidado de tres plantas. Bueno, después mantener la casa limpia, que no sea todo un desorden. Por eso un tip que yo doy, es que no me van tanto las cosas, y que apenas llegan a la casa, hagan un video, más o menos, mostrando cómo están las cosas, para recordar cómo estaba apenas llegar. El orden, la limpieza, el lugar de las cosas, todo. En conclusión, mi experiencia acá, yo creo que fue, la verdad, muy buena, a pesar de la lejanía a Londres, que nosotros queríamos conocer, bueno, yendo cinco o seis días, la verdad que está bien para conocerlo, pero aparte de eso, la verdad que es un barrio hermoso, que estamos muy tranquilos, nos dio mucho tiempo para estudiar, para hacer los cursos que queríamos, para capacitarnos, así que lo veo como una experiencia, la verdad, increíble. Además que conocimos gente, charlamos, usamos un nuevo idioma, y eso la verdad que enriquece mucho. Hubo muchas cosas, a las que nos tuvimos que adaptar, que nosotros no las hacíamos de tal manera, pero bueno, eso pasa en cada casa, a la que vas a ser. House Sitting, así que no es algo fuera de lo común, digamos. Los animo a que vayan a buscar su próximo House Sitting, y se animen a hacerlo. Si les gustó el video, le pueden dar me gusta, se pueden suscribir, seguir mis redes sociales, que se las dejo en la descripción, y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!